Todas las chicas guapas por acá Buenas preguntas Ahí para domingo, chas por Pablo Este es el de Río Blanco Tres Cruces A ver, estamos para 20 de abril, el sábado de gloria Invitando a otra gente rita para que Nos acompañe para este fin ¿Qué tenemos entonces? Ahí vas, bonita Muy hermoso Tacos Y en tu mirada Ay, 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 ay Y en tu mirada Que me rodea el alma Ay, 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 ay Que me rodea el alma Si estoy a tu lado Se encuentre aquí Te grito y te grito No puedo yo más Es que me has clavado Por eso es el trigo Que me está dejando Sin libertad Y con esa cura Queda perdido De tu apartamento De mi libertad De tu mirada Ay, 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 ay De tu mirada Y me rodea el alma Ay, 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 ay Y me rodea el alma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en tu mirada Ay, 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 y tú miras el mar, y me rodeas el mar Ay, 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 me rodeas el mar Y lo que me pasa será por contigo, de haber perdido el salido Dejame ir al mar, de que te he escapado, de que te olvido Promesas de vida, mentiras y mal, y por eso jurás Vida perdida, de que te oculta aquí, de mi libertad Y ahí tú miras el mar, ay, 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 y tú miras el mar Que me rodeas el mar, ay, 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 que rodeas el mar Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Que sigue, que sigue, que sigue Que sigue, que sigue Que lleguemos a la música de la noche Para los amigos que están llegando Bienvenidos y bienvenidas a los visitantes Gracias por estar acá en esta noche En esta noche con la música Y con ustedes, yoguita musical Seguimos acoplasiendo Para todos los amigos de la Tita Shebefei Para los amigos de La Sucena Y también los amigos de Los Sin Vientos Si miras, es actualmente invitado Para que vengan a bailar en esta noche Para que vengan a bailar en esta noche Solo que te hará recuerdo Pero que te he dado tu amor Ya te fuiste, pero te canste Y si que no volverás Solo que te hará recuerdo Pero que de tu amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te puedo dejar de ver Solo que estaré esperando Si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste No te puedo dejar de ver Aquí te estaré esperando Solo que estaré esperando No te puedo dejar de ver No te puedo dejar de ver No te puedo dejar de ver No te puedo dejar de ver